Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteranos y veteranas del mundo otro video más acá en el Betaclub Argentina si, hoy vamos a hacer un video que me da mucha ilusión hacerlo este video trata de como llegamos al gen Nemo que cuando llegué no se llamaba Nemo, se llamaba Esmeralda y después se llamó Armagedón y después lo fueron revirtiendo y le terminaron en Nemo porque es un gen donde se combina el rojo y el amarillo en el mismo pez si, si quieren ver este video es muy interesante, si acompáñennos en este recorrido hasta el final y sin más, vamos, y no lo voy a editar hola que tal, bueno, hoy vamos a ver el video, si en este video le vamos a mostrar como llegamos al gen Nemo no somos inventadores, no somos creadores del gen Nemo, no, no, no lo que yo quiero es que vean, mucha gente muestra videos de sus peces Nemo obviamente comprados a Tailandia, unos bichos maravillosos con unas colas terribles de colores rojo y amarillo en el mismo pez que es como un choque de contrariedad con la genética porque supuestamente el rojo, no, supuestamente no, seriamente el rojo, el rojo es dominante y el amarillo es recesivo entonces cuando vos tenés el color rojo, el rojo tapa el recesivo y el recesivo queda portador en este gen, rojo y amarillo coexisten en aletas, en cuerpo, es maravilloso y como para mí es algo mágico, si, me encantó y me encanta tratar de conseguir esta línea ¿qué pasó? lo que hoy vamos a mostrar, vamos a mostrar que nos sucedió a nosotros con ese gen porque nosotros no sabíamos de la existencia y partiendo de una línea que no tiene nada que ver con el gen Nemo apareció, así que nuestro viaje empieza ahora, miren esto, nosotros compramos una pareja en la importación, acá en algún acuario una pareja Koi, la pareja Koi no tenía nada que ver con el Nemo, si, si lo quieren ver, fíjense esta pareja obviamente realizamos la F1 y de la F1 nos dieron unos bichos Koi, que era esperable y nos dieron algunos bichos más raritos, algo con sólido, pero bueno, dijimos, bueno, no sabíamos de dónde venían la pareja seleccionada de la F1 es esta y de esta pareja nos dieron algo mágico de todas las crías salieron Koi y gracias a la selección y a la observación que casi es imposible en una pecera con bichos moviéndose para todos lados cuando enfrasqué uno no diez, uno uno y solo un macho tenía esta característica fíjense cuando noté que tenía esa manchita en la dorsal que tenía una manchita roja y una manchita amarilla traté de cruzarlo con la madre la madre la madre era hija F1 de donde venía y cuando lo crucé el resultado de la selección fue maravilloso porque despegué de la línea Koi los dos bichos eran Koi y miren miren que pez seleccionada la madre la madre y la madre Bueno, les voy a contar un poquito de la historia de este gen y quiero que más o menos dejar en claro qué es. El gen Nemo en realidad no es un gen Nemo, es el gen Armagedón. El gen Armagedón es un gen que más o menos yo lo vi más o menos entre el 2016 y el 2017 en los peces de Acuastá 71, que eran peces de base amarilla con puntitos rojos. ¿Sí? Me pareció algo extraño porque el amarillo es recesivo y el rojo es dominante y que coexistieran era rarísimo. Bueno, obviamente, seguramente está la presencia del gen Mármol en el medio. Por eso se puede dar esta unión de los dos colores. Entonces, hoy en día hay una gran variedad, ¿sí? Hay una gran variedad. Los primeros Armagedón eran cuerpos oscuros con las aletas amarillas con puntitos, ¿sí? Yo tuve, cuando crucé mis rosas por peces de Acuastá 71, unos bichos rosas con esos puntitos rojos en las aletas y después los tuve en el amarillo. Pero en este video nos pasó algo totalmente rarísimo. Porque partiendo de una línea COI salimos a peces que tenían bien definida la mancha roja y amarillo, ¿sí? Pero bueno, quiero que vean cómo hicimos la sección y cómo descubrimos la forma de ir llevando el patrón generación por generación. Y quiero que vean cómo están hoy. Es maravilloso trabajar con la genética del pez beta y es recomendable de que investiguen. Yo ya le digo, como le digo siempre, siempre de primera mano busquen información, hagan los cruces, no tengan miedo a hacer los cruces, ¿sí? En vez de preguntar qué sale, qué no sale, no tengan miedo y hagan los cruces, ¿sí? Lleva un poco de tiempo, lleva el mantenimiento de las crías, pero uno va en busca de resultados. Y cuando el resultado es positivo, la satisfacción es inagotable, chicos, inagotable. Así que bueno, espero que les sirva este video, que les haya gustado y nos sigan acá en Betaclar Argentina. Bueno gente, espero que este documental les haya servido, les haya gustado y ya saben, compártanlo y nos vemos en el próximo video. Chau.